Yo soy sabido, ¿sabes? A mí no me ha dado tiempo a investigar. A ver, ¿qué es lo que hace cada padre? A ver, ¿qué es lo que hace cada padre? A ver, ¿qué es lo que hace cada padre? A ver, ¿qué es lo que hace cada padre? A ver, ¿qué es lo que hace cada padre? Todos escuchan los gritos, su misteria no perdona. ¡Gritos! ¡Gritos! ¡Gritos de niños! ¡Gritos! ¡Gritos! ¡Ayudios de los niños! ¡Gritos! ¡Gritos! ¡Gritos de muerte! ¡Gritos! ¡Gritos de la vida! ¡Gritos! 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 ¡Gritos ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.